Los avances de Sin Camino a Casa que hemos podido ver hasta ahora, y sobre todo el segundo, nos han confirmado que esta será una película con varios villanos, e insinúan que podrían aparecer más enemigos de Spidey. Pero mejor recordemos a estos chicos malos que ya han hecho de las suyas en las sagas anteriores del Hombre Araña. El regreso del Duende Verde, interpretado por Willem Dafoe, ya ha mostrado algunos chispazos. Y si bien el consagrado actor aún no ha dejado ver su rostro, su participación está confirmada en Sin Camino a Casa. Este personaje fue el villanazo de la taquillera primera entrega de la trilogía, dirigida por Sam Raimi, donde Norman Osborn, propietario de la corporación Oscorp, ingiere químicos inestables que le otorgan habilidades sobrehumanas, y de Jappa, una desquiciada personalidad a la que suma avanzados equipos militares. Osborn desarrolla un afecto por Peter Parker que no tiene por su hijo, Harry, mientras intenta acabar con Spider-Man, con quien tiene una confrontación final en la que, digamos, es puesto contra la pared. En la segunda cinta de Tobey Maguire, como el Hombre Araña, el gran Alfred Molina le dio vida a Otto Octavius, o mejor dicho, al complejo Doctor Octopus, quien se convirtió en uno de los supervillanos más aclamados, gracias a la sólida interpretación de Molina. Él encarna a un científico nuclear admirado por Peter Parker, que luego de una fallida demostración en la que muere su esposa, enloquece al punto de que su mente es manipulada por los poderosos, letales e inteligentes brazos robóticos fusionados a su cuerpo. Aunque finalmente recupera la razón y sacrifica su vida para detener sus peligrosos experimentos. Ahora, a sus 68 años y gracias al rejuvenecimiento digital, Molina vuelve a su célebre personaje, en una versión que se parece a la del 2004, pero con ciertas diferencias e indicios de que podría darle una ayudadita a los buenos. En el último adelanto de Sin Camino a Casa, también quedó clara la presencia de Sandman, al menos de forma digital, aunque parece que el actor Thomas Hayden Church sí se dejará ver otra vez en el papel de uno de los malos de El Hombre Araña 3. En este caso, Flint Marco, un criminal de poca monta que roba para curar a su hija enferma y que al caer en un acelerador de partículas experimental, obtiene la capacidad de transformarse en arena. El Peter Parker de Maguire lo llega a odiar cuando descubre que él es el verdadero asesino de su querido tío Ben, pero luego se sabe que lo mató por accidente, ante lo cual Parker lo perdona y lo deja desaparecer. Literalmente. Y no faltarán dos antagonistas del Spider-Man de Andrew Garfield. En primer lugar, Lagarto, quien también salió por completo a la luz en el segundo tráiler de Sin Camino a Casa, aunque sin que se vea todavía al actor Rhys Iphans, quien lo interpretó en El Sorprendente Hombre Araña como el eminente científico Kurt Connors, a quien, para variar, le salen mal sus experimentos para regenerar el tejido humano y termina convertido en un monstruoso reptil. No obstante, después de luchar contra Spidey, volverá a la normalidad y terminará en prisión. Y no nos podemos olvidar de Electro, el villano de la secuela protagonizada por Garfield que interpretó el Oscarizado Jamie Foxx. Él es Max Dillon, un apacible ingeniero de industrias Oscar, que luego de un accidente que involucra anguilas genéticamente modificadas, se transforma en un generador eléctrico viviente, y luego de luchar más de una vez con el arácnido justiciero, muere, por supuesto, de una sobrecarga. Ahora Foxx vuelve con su personaje rediseñado, es decir, ya no es azul, y luce un aspecto moderno, pero a la vez con elementos del cómic. A ver si esta vez sí nos electrifica. Hasta aquí tenemos cinco enemigos, y falta uno más para que exista la posibilidad de tener al equipo de supervillanos conocido como los Seis Siniestros. ¿Quizás el misterio de Jake Gyllenhaal o Michael Keaton, quien ya ha confirmado que volverá a interpretar a Buitre? ¿Podríamos volver a ver al Duende Verde de James Franco o tal vez al de Dane Dahan? Y bueno, quienes ya vieron la secuela de Venom saben que una aparición del simbionte de Tom Hardy no sería sorpresiva. En todo caso, con el hábil secretismo con el que se está promocionando esta película, tenemos la certeza de que Spider-Man sin camino a casa y su ejército de villanos serán el acontecimiento cinematográfico del 2021. Esto es todo mi culpa. No puedo salvar todos. Pero bueno. ¡Pero que la félicitations! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.